Hablamos de la Presidenta, hablamos del sábado, Reynaldo Cetecase, ¿cómo te va? Un discurso más corto y con algunos cambios de la Presidenta. ¿Te parece que empecemos a ver algunas frases? Sí, más corto según como se lo mire, ¿no? Tres horas reivindicando su gestión. Pero la última fue más largo. Sí, sí, eso ni hablar. Dijo, voy a ser más breve, pero metió tres horas la Presidenta reivindicando su gestión y con poca autocrítica a algo que preveíamos iba a suceder. Pero lo que sí fue distinto, Rodi, es que hubo algunas novedades en los habituales contenidos que tiene la Presidenta de la Nación y vamos a hacer hincapié en eso. El primero de ellos, recién te lo contamos, ¿sí? No puede ser que cada año sea un parto el inicio de clases, le habló a los docentes. Claro, y además agregó un tema que generó mucha polémica en el día de hoy y es el presentismo, porque dijo, es tan ilógico que discutamos el presentismo. Dentro de la discusión de mañana en las paritarias se habla de 2.000 pesos por presentismo. Los docentes lo rechazan. 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 Los docentes lo rechazan.